Alberto Vázquez Valencia, director estatal de Jóvenes Construyendo el Futuro en el Estado Supremo. ¿Qué se trata Jóvenes Construyendo el Futuro? Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa prácticamente nuevo, iniciamos en el 2019 con instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, apoyar a los jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan. Ok, ¿cómo es el apoyo? ¿ubicándolos? Sí, los jóvenes entran en una plataforma que es muy amigable, que es la página de Jóvenes Construyendo el Futuro, donde los jóvenes se pueden registrar y vincular a un centro de trabajo donde los jóvenes están en un centro de capacitación de 5 horas a 8 horas, donde el joven tiene un apoyo mensual de 5.238 pesos, con 13 centrados más seguro social durante 12 meses. Se hablaba de muchas malas acciones en este tipo de casos. Claro, ha dado el caso de que ha habido temas de fraudes, donde invitamos a todos los jóvenes que pongan denuncia o que se acerquen a la página de Jóvenes Construyendo el Futuro, también ahí viene un call center donde pueden poner la denuncia. Ok, ¿hay un número determinado a las personas que van a ser apoyadas? Sí, de hecho, se nos cierra la plataforma por el tema que llegamos al límite de aprendices, pero el tema es que se está abriendo mes con mes. Podemos llegar aquí a la ciudad de Navajoa, tenemos alrededor de 470 jóvenes, podemos llegar a los mil jóvenes, depende de la captación que tengamos aquí. Quiero agradecerle a Mario Martínez, el mayito, al alcalde, al secretario del ayuntamiento, al director de economía, a la directora del Instituto de la Juventud Navajoense, donde estamos trabajando en coordinación para llegar a una buena captación de jóvenes y centros de trabajo en el municipio de Navajoa. ¿Dónde pueden entrar para mayor información? Mayor información pueden entrar a la página de Jóvenes Construyendo el Futuro. Muy bien, listo.